El análisis de información residual de diversos operativos y gracias a técnicas de inteligencia se logró detectar que un grupo de extranjeros estaba vinculado a ingresos periódicos de droga desde Bolivia. Fue así como se inició en Calama el seguimiento de este camión Tolva que en su estructura aportaba varios cientos de kilogramos de marihuana y cocaína. Lograba determinar que la estructura criminal trasladaba la droga oculta en un camión Tolva, para lo cual bajo este camión mantenía un compartimiento especial adecuado donde ocultaba la sustancia ilícita. Los seguimientos e intervenciones de la PDI para identificar cada uno de los eslabones de esta organización implicó un trabajo de meses. Así se logró determinar que fueron varias en las entradas de drogas realizadas durante este 2024 hasta la región metropolitana. Era una agrupación extremadamente compartimentada, donde cada uno de los nueve detenidos cumplía labores específicas y sin la necesidad de conocerse entre ellos. Cada integrante conocía cierta parte pero nunca el total de la planificación para así asegurar el éxito del narcotráfico. El líder de la estructura criminal coordinaba el envío y recepción de drogas hasta la región metropolitana, donde otros integrantes de esta agrupación criminal se dedican a distribuirla. No necesariamente se tenían que conocer entre sí para poder desarrollar este negocio ilícito. Los envíos clandestinos originalmente llegaban a Lampa y desde ahí eran trasladados a distintos centros de acopio. Uno de los principales estaba ubicado en calle Conde del Maule, en Estación Central, en la denominada Pequeña Caracas. Las cámaras de los estacionamientos del edificio lograron registrar cómo se cargaban los maleteros de vehículos con grandes cantidades de droga, las que posteriormente serían distribuidas por microtraficantes en diferentes puntos de la capital. En definitiva, esta organización no se dedica al control necesariamente territorial. Su rol es más bien de internación, transporte y distribución de drogas. Se podrá ver en la formalización que al momento de detenerlos no solo se encuentra la droga, sino que se encuentran 16 bolsos que estaban listos para realizar un proceso ágil para la distribución a distintas estructuras criminales territoriales. Otra de las particularidades de la organización es que aparentemente no contaban con un considerable poder de fuego, porque su confianza y protección la dejaban en manos de fuerzas que van más allá de la comprensión mundana. En general, en el mundo virtual, particularmente en las pandillas y en las pandillas narcos, el riesgo de vida es permanente. Entonces ellos tienen rituales para recurrir al hecho trascendente y de esa manera tener alguna protección respecto de los riesgos de vida que están corriendo a raíz de las actividades criminales a las que se dedican. Al momento de ingresar al departamento de los traficantes, la PDI encontró estas ofrendas consistentes en pescados puestos sobre un polvo conocido como Eku, Eya y Aguadó, fabricado entre otros ingredientes con roedores pulverizados y maíz, destinado a contar con el favor y protección de los orichas del Panteón Yoruba de la Santería Afrocubana. Narcosantería, claro. Hay una santería muy especial y lo que pasa con esto es que es tan diversa acá en Chile con la cantidad de orígenes, de comportamientos que tienen que ver con las pandillas y esa diversidad de orígenes se relaciona con la migración, porque gran parte de esto que hoy día estamos viviendo llegaron con migrantes que siguen practicando. Si bien estas prácticas, al igual que la adoración a la Santa Muerte, eran lejanas a nuestro país, en los últimos años se ha ido transformando en algo cada vez más común y con manifestaciones que incluso se han descubierto en concurridos lugares de uso público. No solo en casas cerradas, sino que también en cerros, el cerro San Cristóbal, en lugar de frecuente realización de actos rituales de grupos fanáticos de tipo sectario pandillero. Esta vez la magia no fue suficiente y la PDI logró desbaratar por completo esta operación internacional, logrando incautar más de 300 kilogramos de marihuana y 60 kilos de cocaína de alta pureza. Cada uno de los ladrillos tenía una particularidad. Estaban marcados con el delfín, un símbolo narco encontrado en diversos allanamientos realizados en distintos puntos de Latinoamérica. Se han cautado drogas con este cuño del delfín, tanto en Perú, en Colombia como en Bolivia. Respecto a la marca del delfín hay diversas teorías. La primera de ellas nos lleva a México, donde este símbolo es asociado a la brutalidad del actuar de sanguinarias agrupaciones, en particular al cartel del Golfo y a Jalisco Nueva Generación. El delfín sería una señal para indicar que quien se meta con este tipo de cargamentos deberá atenerse a las consecuencias. Una manera de marcar la propiedad de las sustancias a través de algún tipo de tatuaje, algún tipo de símbolo característico, no necesariamente que nos diga el destino, pero sí el propietario, ni tampoco en un momento dado la fuente de donde viene su procedencia, pero sí a quien le pertenece. El tatuaje o el sello característico puede ser un referente, sin duda, para conmigo, no porque vengo protegido por alguien. En Latinoamérica, el delfín también se asocia al narcotraficante argentino conocido como el Patrón del Norte, Reinaldo Delfín Castedo, dueño y controlador de la frontera salteña con Bolivia. Si bien el clan cumple condena por homicidio y otros delitos, los decomisos de droga con esta característica marca no han cesado. Este año, por ejemplo, en la misma provincia de Salta, se controló a una ambulancia que trasladaba de urgencia más de 100 kilogramos de cocaína con el famoso sello escondido en su interior. No está inserto o calificado con una sola estructura o apuntado a una principal organización criminal, pero sí podemos decir que de acuerdo al modo operandi de cómo viene trasladada la droga, que tiene un alto grado de pureza. Otros atribuyen el símbolo del delfín a un desconocido productor boliviano e indican que la marca con este mamífero marino buscaría dar cuenta de la calidad de la droga, como una certificación para el mundo narco. La cocaína de alta pureza le entrega a las organizaciones criminales una mayor posibilidad de intervenir la droga para aumentar su cantidad y con ello las ganancias. Envía este tipo de droga a través del cono sur, digamos, la distribución de drogas. Esto generalmente está asociado a un cartel, que es el cartel del Golfo, que lo coloca en este sello del delfín como para identificar la proveniencia. Pero no obstante a ello también hemos detectado que posiblemente podrían haber otros carteles u otras organizaciones criminales dedicadas al tráfico de cocaína de alta pureza, colocando también este logo, digamos, para aparentar ser del cartel del Golfo. Esto quizás permitiría explicar los diversos hallazgos realizados a lo largo del país con la marca del delfín por el OS7 de Carabineros, un sello de origen y de calidad del venenoso producto. Tenemos registro desde el año 2009 hasta la fecha, inclusive este año, en la ciudad de Temuco, Antofagasta, Serena, Arica, como también en la ciudad de Iquique, hemos tenido decomisos de clorohidrato de cocaína con este sello del delfín, ¿cierto?, en el centro. De todas formas, el sello del delfín es quizás uno de los más famosos en el mundo narco. Quizás por ello muchos estarían interesados en imitar el producto original. Hace exactamente un año en Maipú, la PDI desbarató un laboratorio clandestino donde se purificaba pasta base para convertirla en cocaína. Además de diversos precursores, se logró decomisar los cuños que imprimían bajo presión la marca del delfín en la droga. Básicamente se tiene que investigar la procedencia porque no podemos determinar exactamente o fiacientemente de dónde pertenece este cuño que mantenía la droga incautada. Quedan hebras investigativas que permiten vincular este tráfico de droga a la existencia de financiamiento, en definitiva, que va más allá de este grupo de personas. Es un delito eminentemente transnacional. Es por esta razón que si bien se logró detener a nueve ciudadanos colombianos y dejarlos en prisión preventiva tras su formalización, la investigación de las policías continúa en curso para intentar dar con el origen de esta droga y quizás entregar más luces o confirmar alguna de las teorías que se han tejido en torno a los delfines de la cocaína. ¡Gracias!